Bueno, qué bien, agradecer la invitación del vicegobernador para ser partícipe de esta mesa de diálogo y de trabajo que vamos a realizar. En acciones concretas, nos hemos comprometido todos a presentar la información para poder trabajar y proteger el borre costero que tanto daño se viene perjudicando a nuestro distrito de Huanchaco. El compromiso es de todos, de todos, pero con acciones, nuevamente conmigo, acciones concretas que vamos a trabajar. Las autoridades que hoy día se han comprometido es lo que vamos a presentar, los informes, este día miércoles, vamos a presentar un bosquejo de nuestras propuestas para poder el día sábado, que tenemos nuevamente una reunión ya, semanalmente lo vamos a hacer los sábados desde 8 a 10, para presentar y realizar mediante un informe técnico y un informe legal la protección de este borre costero. Nos hemos comprometido el día lunes, vamos a presentar un informe técnico con defensa civil, no solamente del distrito de Huanchaco, sino también el informe que se va en forma coordinada con el jefe de defensa civil de la Municipal Provincial de Trujillo, coordinar y presentar el bosquejo para elevarlo a la Comisión General de Protección del Borre, de todo el borre costero. Vamos a hacer llegar con el informe legal, con el informe técnico, realizar las acciones necesarias para proteger todo este daño que viene ocasionando la erosión costera. Nosotros activamos y concretamente tomamos acciones para poder realizar las mejorías necesarias y cautelando de alguna manera todo lo que va socavando la erosión, lo estamos realizando, o sea, nos estemos presentes en el momento de los hechos para que así la población sienta contenta y que se da la tranquilidad del caso. El día sábado que hubo el horreaje anómalo nos hicimos presentes inmediatamente, no solamente mi persona, sino también todos los regidores, para poder ver de qué manera podemos solucionarlo. Y inmediatamente, sí, lo que había, el daño mínimo que había sucedido, rápidamente nosotros acudimos y le dimos solución inmediata.